Buenos días, soy Emilio García, director de La Mañeza Hoy, y desde hace unos días, bueno, últimamente, estaréis viendo que estamos perdiendo en España libertades de información. Desde que empezasteis a pegar a médicos, pues nos han declarado autoridad, los profesores no sé si también, los bomberos también lo son, y esto está dificultando nuestro trabajo de periodistas, que estamos aquí para defenderos a vosotros, el cuarto poder, y estamos siendo atacados por todo el mundo. El problema es que estamos siendo atacados por vosotros, que nos insultáis, o sea, ciudadanos a los que nosotros trabajamos para vosotros, y vosotros no os insultáis, porque, bueno, sí, hay periodistas que se venden, y hay otros que no son periodistas, y hay otros que hacen mal su trabajo, pero estáis acabando con el cuarto poder. Yo espero que no, porque somos los únicos que defienden a la gente. ¿Cómo defendemos a la gente? Criticando lo que los poderes públicos hacen mal. Estamos aquí para informar al ciudadano. Y yo últimamente me veo con el problema de que la gente me critica, mi labor, mi trabajo, y luego me veo con intentar luchar por informar. Y me la juego, personalmente me la juego. Bueno, ya sabéis que me han insultado, me han llamado de todo, han mandado memes. Como este, la falta de ritmo inteligente que compite entre sí con el vergonzoso vídeo de Milo García, que os pondré el enlace para que veáis cuál es. Habéis visto que este me llama personajillo y demás. Por cierto, no sé quién es la autora, pero falta la verdad. Como no podía ser de otra manera, claro, pues se trata de calumniar bajo el anonimato, porque esta gente no se atreve a dar la cara. Yo sí. Yo todo lo que digo en el periódico, doy la cara. Todo lo que publico es verdad. Y si alguien te cuenta una milonga de que los periodistas contamos mentiras, eso es el político corrupto de turno, el padre de un concejal corrupto, porque les da vergüenza de que destapemos las tramas corruptas de sus hijos o de los políticos en todos los sitios. Entonces, pues, para desacreditar al periodismo, desacreditan a los medios de comunicación y a los periodistas. Y la gente que se lo cree, pues está contra nosotros. Bueno, el vídeo al que se refería esta señora decía todo lo contrario de lo que dice que digo yo. De hecho, cortaron un fragmento en el que criticaba yo una parodia. O sea, criticaba yo, pero la parte que no les interesa. Puedes tergiversar un mensaje dando tu versión de la realidad o cortando un párrafo. Cosa que no hacemos los periodistas. Así que no os informéis por YouTube, no os informéis por WhatsApp, ni os informéis por Facebook. Comprad periódicos. Ved medios de comunicación. Y si creéis que un medio de comunicación es muy afín a un partido político, ved otro. Yo, como periodista, tengo la deformación profesional y si veo el teledirio de Telecinco por la mañana, o sea, a la hora de comer, pues me pongo por la noche el de Antena 3. Y si no, lo hago al revés. O pongo el de 4, o el de la sexta. O sea, compro el mundo, leo público. O sea, sí, público. De izquierdas, el otro es de derechas. Miras cómo dice la razón una cosa, luego escuchas láser, y así tienes tu propia idea. Pero no te dejes engañar por la manipulación de gente que ni siquiera es periodista y que se ha metido en digitales, medios de comunicación, etc. Y que el político de turno, justamente, está interesado en difundir y retuitear. ¿Por qué? Porque le dan la razón a él. El mejor periodista del mundo, en la actualidad, es aquel al que insultan. O sea, que yo debo ser puliche. Bueno, porque no me presento. Pero cuando oigáis que alguien critica a un periodista, y sobre todo si quien lo critica es político o familiar de un político, creed en ese periodista. Comprad el periódico y escuchad la radio de ese periodista, o leed digital, o lo que sea que haga ese periodista. Porque si le están criticando, es que dice verdades. Verdades que han ofendido a alguien. Bueno, termino el vídeo de hoy explicando cuál es el problema del periodismo. Desde la ley Mordaza, los periodistas no podemos informar en España, a pesar de que sea una democracia, y nos encontramos con múltiples problemas. No podemos sacar fotos en las que aparezcan policías, ni guardias civiles, ni agentes de la autoridad. Y ahora, agentes de la autoridad es todo el mundo. Me encontré yo que fui a grabar un incendio, no puedes grabar, ni que aparece la foto, un bombero. ¿Por qué está pasando esto en España? Pues no sé. Vez este vídeo, por ejemplo. También quieren hacer una ley para expropiaros lo que el gobierno quiera cuando declare estado de alarma. o movilizaros a vosotros como mano de obra. El gobierno está haciendo muchas cosas por la gatera, aprovechándose de la pandemia. Y que sí, que todos los medios normalmente dependen de... No sé. Tú mira, en la Junta de Castilla y León, ¿dónde se anuncia? Pues igual, en ese medio, pues no criticarán a la Junta de Castilla y León. ¿La Diputación de León, ¿dónde se anuncia? Pues ese medio igual, no critique la falta de... de bomberos comerciales. La empresa tal, que tiene a los empleados de falsos autónomos, a través de una cooperativa, ¿dónde se anuncia? Pues en el medio ese, donde se anuncia la empresa tal, pues no van a dar la noticia que moleste a la empresa tal. Periódico La Bañeza hoy, ¿quién se anuncia en él? Pues entonces, cuanto menos publicidad, más libertad y más independencia. Y más verdades podréis encontrar en ese periódico. Y que no os engañen, diciendo que solo contamos dos verdades, la fecha y el precio. Todo lo que se publica en los periódicos, todo lo que aparece publicado, incluso La Bañeza hoy, ya parad por criticar, es cierto. Un periódico, hecho por un periodista, si ese periódico no lo hace ningún periodista, o es un digital, pues ahora han salido como las setas, que no hay periodista ninguno, no. Pero los periódicos, hechos por periodistas, damos la cara. Yo he tenido que ir a los tribunales, que luego también me han criticado por eso, pero yo no es porque haya hecho nada, ilegal. Yo, cuando he ido al juzgado, ha sido por defenderos a vosotros como lectores. La primera vez que fui, fue por una carta de alguien, de uno de ustedes, que escribió en mi periódico, criticando, pues, que una agresión a una mujer, en el estadio de fútbol, la llenera. y una persona que se sintió ofendida, parece ser que, creo que era el agresor, se sintió ofendido, porque él creía que se le reconocía, y tenía miedo que se le reconocía, y me denunció primero al, 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 al que escribió la carta, pero como firmó un bañezano, pues, denunció al director del periódico, y yo tuve que ir a dar la cara por el señor que escribió esa carta, y no se atrevió a darla. No es que yo cometiera ningún delito, no, yo publiqué un artículo, defendiendo a las mujeres, que me han llamado machista, en la bañeza, y en la comarca, por grupos de WhatsApp, defendiendo a las mujeres, y criticando que las mujeres sean pegadas, o víctimas de agresiones, no sé que la harían a esta chica, en el estadio de fútbol, no estuve allí, no voy al fútbol, pero a alguien le pareció mal, que se cometiera una agresión, no sé si verbal o física, y lo criticó en mi periódico, y alguien se dio por aludido, la mujer no, bueno, también me llamó, pero parece ser que era el presunto agresor, y me denunció a mí. Y tampoco he pasado más por el juzgado, bueno, otra vez, que un concejal corrupto y un alcalde corrupto, que se sintieron ofendidos porque denuncié la corrupción. A ver, yo nunca he mentido en el periódico, nunca he mentido, no puedo mentir, ni inventarme las noticias, porque si un periodista miente, perdemos la licencia, me pueden llevar a mí al juzgado y condenarme, yo no puedo publicar nada que no sea verdad, o sea, que no te engañen, la bañeza hoy, todo lo que ha publicado siempre son verdades. Y claro, ese concejal y ese alcalde, les venía mal el artículo que publicó mi periódico, y pusieron una denuncia falsa, atentando contra el honor del periódico del periodista, acusándome de injurias y calumnias. Tres años después, dos juicios, en la bañeza y la audiencia provincial, se demostró que ni injurias ni calumnias, y que además que la denuncia de ellos era falsa, y que la pusieron pues porque tenían miedo de que saliese la verdad de su caso de corrupción, y que no es que lo dijera yo, ojo, yo no dije nada, yo me limité a publicar un escrito del juzgado, en el que una señora juez o jueza dijo ella que investigando con la Guardia Civil de la Bañeza, en ese ayuntamiento de nuestra comarca, encontró pruebas de un delito de prevaricación. No lo dije yo, sí, bueno, yo lo dije en el periódico, pero yo no me lo inventé, vamos, yo leí un papel, un escrito judicial, y la juez decía eso, textual, y además se puso en el periódico mío entre comillas. O sea, y claro, pues al, si te están investigando por prevaricación o por un presunto delito, porque si no hubo fallo, pero era una investigación, de hecho, el abogado de ellos quiso que se archivase ese juicio y la juez le dijo que no se podía archivar porque estábamos hablando de un presunto delito. En fin, y claro, pues no hay nada mejor que calumniar al medio de comunicación que te va a contar la verdad para que la gente, vosotros, os creáis la mentira que os cuentan. y si os creéis que yo me invento las noticias o que publico falsedades, no vais a confiar en el periódico y aunque cuente verdades, pues no os las vais a creer. Y de aquello trato el tema este, no hay otra cosa. Que sepáis que cada semana nos las estamos jugando, me las estoy jugando por vosotros, por contaros las noticias y por que sepáis la verdad. Y que sí, que me he podido equivocar y que todo el mundo cometemos errores y si hay algún fallo o alguna errata, hay erratas y se rectifican en la fe de erratas y si hay que rectificar cosas, se rectifican. Porque todos somos humanos. Pero muy pocas erratas y errores hemos cometido. De hecho, en la audiencia provincial nos dieron la razón y además en la sentencia firme dijeron que un periodista puede criticar a un político que yo no criticaba a ningún político. Yo me limitaba a contar lo que habían hecho. Lo que pasa es que hay gente que le ofende que se sepa las cosas que hacen. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.